Dockside es un juego que es similar a Rust, tiene pvp, construcción, destrucción, looteo, crafteo, todo lo que te imaginas, pero todo como patos, así, como patos, que tiene que ver no sé por qué, pero la gente que creó este juego pensó en patos al momento de hacer un pvp, así que nada, espectacular, vamos a probarlo a ver que tal está, lo único que les voy a adelantar es que estuve pispeando los servidores y tenía mucho ping, tengo unos 200 de ping más o menos, así que si ustedes ven que le erro o algo, no me condenen, por favor, es el ping, vamos a tratar de hacer un buen pvp, así que nada, tiene tutorial todo, no voy a ver tutorial, me voy a meter de lleno al juego a ver qué tal está, y tengo entendido que va muy bien de fps y todo, así que no debería haber problema, Open the map and find yourself con la M, dice, ah, acá me encontré, a ver el mapa cómo es, bueno, bastante grande, uy, qué lindos gráficos, uy, mirá, un pato ahí, se habla con la B, hey, I'm from Argentina, papá, I'm new in the game, mirá lo que es esto, mirá, aquí se, hay nada por arriba y todo, ¿se puede sumergir? ¿Qué es esto? Ah, da picazos, bien, ¿y cómo hace para entrar bajo el agua? Ah, tiene que correr, what, ah, mirá, vuela, jejeje, vuela, ah, cae planeando, tremendo, pará, dice, consigue fibra de los arbustos, me imagino que sean esos arbustos, vamos a buscar, a ver, vamos volando, Espera, ¿tendrá daño por caída esto? ¿Cheisabasi? ¿Rideamos ni bien entramos? Pará, 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 aquí vamos a agarrar el tutorial primero, esto me imagino que es fibra lo que estamos agarrando porque dice fiber, listo, sí, vamos a raider, pará, 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 a ver si, con un arma, un arma, que sea, me crafteo algo, Ahí está, estamos consiguiendo madera Crear y equiparte un arco, dice Crafteo, weapons One rope ¿Dónde saco rope? Me imagino que se hace con, claro, con fibra ¿Y cuánto sale? ¿Uno y uno, será? Ah no, cuatro me sale, ok Cuatro Me hago un arco ¿Traerá flecha infinita esto? ¿O cómo es? Flechas Woodstone Tengo que sacar más de esto ¿Ese es el arco? ¿Ese es el arco? Cuando apuntás se mete en primera persona Pará Acá hay otra base ¿Qué tiene? ¿Código? 160 de vida F ¡Ajá! Tremendo Pará, si la puedo raider por arriba 300 de vida 150 ¿Y esto se rompe? No se rompe fácil, ¿eh? 1, 2, 3, 4 No, invalid code Ah, está bloqueado por 10 minutos, mirá Se bloquea por 10 minutos y le ras ¿Está bien? Vamos a agarrar piedra ¿Esta es piedra? ¿Piedra? ¡Piedra! Ah, mirá, me dio otra cosa ¿Qué me dio? Sulfuro Pará Me quiero hacer flechas Muchas flechas Ahí está Vamos a raider Sector Activity New Convoy Detected Dice Ah, que se lo raideron Uh ¿Qué es esto? Esto es para cocinar No tiene nada Lo robaron Ya lo raideron Ya lo raideron La gente no tiene nada Acá no se puede abrir Uy Uy ¿Dónde se fue? Tomá ¡Headshot! ¿Qué? ¿Pero dónde está el pato? ¡Para! Lo reventé Ah, no se puede bucear Bueno, listo Terrible ¡Headshot! Se comió Ah, no se puede profundizar Ok, listo No hay problema Ropa Uy ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Ah, tiene arma Vino recargado No, me mató Ahí, mirá Vení acá, desgraciado Hey You have my loot Come on, baby Fight Es pvp Ah, sí Ahora venía acá Ahora lo vamos a agarrar La resistencia es muy pequeña para volar Sí, ya me di cuenta Uh What Imagino que eso es algo para lutear, ¿no? Es zona para luteo Tremendo Está lindo el mapa, ¿eh? Sí, pero ¿por qué me marca allá? ¿Dónde estoy yo? Ah, que aparecí en otro lado Ah, no, ya me reluteó Olvídate Vamos a buscar de vuelta Ah, ahí se vuelo rápido Ok Eso planea Sé que puedo volar Para ¿Puedo mirar? Ah, puedo mirar con el alto Uh Vení acá Tiene nada Nada Están todos raideados, loco ¿Para qué yo lo estoy jugando en modo Music Man? Yo quiero ir a raidear, viejo ¿Es un juego de guerra o no es un juego de guerra esto? ¿No me puedo mover mientras crafteo? Eso es medio molesto Ya viene uno, mira, mira, mira Le damos, ¿eh? Le damos, ¿eh? Me parece que no está Como no hay PvP Me voy a poner a crafteo las herramientas Le voy a hacer caso ¿En qué servieron estas Music? Te haré PvP en un minuto En el único que está abierto, Bruce Only open ¡No! No, qué mentira ¿Qué es esto? No, ya me mata Pero ni lo escuché, chabón ¿Cómo que hay 68 players? ¿En serio me estás diciendo? Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Dónde se ve? Player 67 de 100 A la miércoles Es verdad Con razón Con razón me cruzaba gente por todo lado Bueno, vamos a ir acá Ah, esto es Medicina Ah, ahí va Para, dame uno ¿Qué? ¿No lo hace? Ahí está Con el martillo ¿Qué hago con el martillo? Ok Foundation Foundation Muy cerca de un monumento Vamos para allá A ver qué hace esto ¡Oh! ¡Me elevo! Uy, aquí hay un buen lugar Me podría hacerlo en lo alto Para ver todo Ahí está lindo para hacerlo Mirá A ver, vamos ahí Ah, ya me ganaron el spawn Pero, loco No, me lo hago acá abajo Otro más me ganó el spawn A ver Ya está, me lo hago acá abajo Uh, cae en picada What? ¿Y ese ataque mortal cómo se hace? ¡Se murió solo! ¿Será que me voy a hacer un palo Por la duda? Hola, Roger ¿Tienes clan? Ah, sí ¡Muy! ¡Ah! ¡Lo mataron a Bruce! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se cae! ¿Cómo es el ataque mortal hacia abajo? ¿Ah, el de abajo con el de correr y cae en picada? Y ahí es cuando me morí recién Ok ¿Qué? ¿Qué me estaba hablando? No puedo Acá sí puedo A ver Ahí Ahí está Para, para Vamos a hacer un uno por uno ¿Cómo sería esto? Y la construcción me da complicada Tienen miedo ese No, yo sí que tienen miedo Ahí 67 patos Para Me queda madera todavía A ver, para ¿Cómo es para abrir el menú de construcción y no No quiero hacer macana? Paré Ah, pero si la pongo ahí se agarra solo A ver O queda un espacio Acá me voy a poner una ventana No, me van a robar si me pongo ventana No me van a robar Ahí está El famoso uno por uno ¿Y el techo? Perfecto Pará ¿Y me quiero hacer una puerta? Puerta ¿Qué dice? Está en el bucá del server para no tener ping No, no, sí Malísimo O sea Tengo un re ping ¿Me puedo vendar con esto? ¿Cuánto me sube? Ah, que tengo que mantener apretado encima Construye un ídolo Invítame No, si vos me vas a venir a atacar ¿Qué es un ídolo? Que es como un Ídol Ah, para clamir una base Ok Ok, ok, ok Ya lo tengo Debes estar registrado en tu propia base Dice Ok, ok, ok Ahí lo hacemos Se está haciendo el ídolo Player registrado Players en base de radio Ah, ahora sí me deja Ahí está Pará Set new code ¿Y yo puedo exponerlo con esto? Ah, bien Ahí Ahí está Bruce no va a entrar a mi base Pero cerrar la puerta Ahí está Si me llegan a pegar yo disparo Please Don't kill me I am new in the game Please, please man Please I am new Oh ¿De recycle? Hijo de Tomá, desgraciado ¿Qué venís a pegar? Ah, soy yo Soy yo Hola ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Chavos Ah, Chavos ¿O vos? Ah, mirá vos ¿Y por qué no me avisaste? Te clavé una flecha en entuche Mira Sí, ¿Dónde se lootea esto? Hi Hola, man ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, chavos? Estoy bien, ¿Cómo estás? Soy nuevo en el juego Sí, también Sí, me también So nice Ah, me looteo ¿Qué? ¿Se rompe? Ok Pick up ¿Qué es esto? ¿Puedo lootear? Un reloj Alcohol No sé qué más Wire Cosso ¿Cómo se llama esto? Caucho ¿Esto será para lootear? Please, don't kill me Hello ¿Esto se abre? Un hacha Bueno, bien Me mata como hace El pato lo agarra en el aire Es increíble ¿Hay cosas acá? No ¿Esto? No se rompe ¿Use? ¿Qué es esto? Feeder Ah, es para hacer un AK-47 Mirá Voy a ponerme una fogata acá Ahí está ¿Cómo se prende esto? Light No Fuer fire ¿Cómo hago para tomar la mitad? Acá la mitad Ahí Toque Toque Ah Ahí está Y esto se gasta ¿No? Sí Bueno Pero no necesitas encendedor Agrega plumas en el ídolo Para mantener la base ¿Y cómo lo agrego? Ah Ok Decae dos horas Ahí va Ahí va Ahí va Ah Rag ¿Cuál es? ¿Cuál es? que es el chicha de rala tiene una de la puerta el tema del ping me está matando nada me dejaron seco no me dejaron nada igual hay bastante gente te digo me sorprende cuántos jugadores hay 94 de 100 chabón 94 jugadores jugando al pato no nada impresionante mira a tiene banco trabajo nivel 2 en contra bajo nivel 3 mesa de investigación esto es muy rast es muy rast ahí viene alguien tomate comiste una y acá no sé quién es pero arriba de las alas arriba de las alas no huyas cobarde no no ah sobó bruce I killed you, Bruce ¿Cómo corre? Hacemos las pasas con Bruce Y después lo matamos, dale Bruce Come on here Pero primero vino, me mató Y después, ahora quieres ser amigo Ah, le voy a dar party Hey Bruce I don't kill you Wait, wait ¿Cómo se hace para invitar a squad? Squad, invite Oh yeah, that's gonna be better Ah, yeah, yeah, yeah I will follow you To the NPC I actually have nothing Honestly, I was just waiting for you to open The door and kind of get like some Warm fire I have nothing, eh Lovely You sit here This is my jail for you Yeah, exactly I'm actually stuck in there I cannot even get out I need to know the code I'm sorry I think How did he say that? I forgot Okay, I guess I'm a prisoner now You got P-music Exactly, exactly, exactly Come on, come on, come on Here Thanks Send you for PvP Come on Here, ven Yeah, I'm following you I trust you Oh, see the dog Come on, come on, the dog I almost still have four Follow the dog Um, PvP 2 vs. 1 Yeah, but I have 4 HP, so I'm not much help But I have a 3 ¿Cómo se dice? Eh, high ping You have a Bow Yeah, I'm gonna make one real quick Okay, okay I was focusing on just, like, trying to find your base in the first place But I'm actually empty and I'm actually dying I should probably respawn, but now that I'm into your flock I guess I should suicide and join you back, like, in 2 minutes Hmm, maybe, maybe Don't worry Come on I actually have 5 HP, you know It's kind of stupid, though I have 5 HP And you need help? Yeah, maybe Okay, you asked me Don't worry, bro Don't worry Don't worry Me decía que tenía poca vida Que si quería, que quería que los mate Ah, se rompe Metal Scrap ¡Esplopé! Ah, esto es Scrap y esto es Shit Metal Puede ser vendido en un trader o reciclado, dice Me quedé con ganas de más ¿Qué es eso que marca ahí? ¿Ah, es para vender eso? ¿Qué? ¡Qué desgraciado! A ver Una misión Puede ser, eh ¿Qué es eso? Open Container ¿Y para qué quiero un container vacío? Es loot Ya lo pelear Ah ¿Qué era para robar entre todo? Mierda, cuando es tan rápido lo robaron Se llevaron el loot Sí No me imagino Ahí viene Bruce Ahí viene Bruce Bruce ¡Ve a ver el dog! ¡Ve a ver el dog! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¿En la base? Ok ¡Ven, ven! ¡Ataque! ¡Ataque Bruce! ¡Ataque PvP! ¡Vamos! ¡Ven! Este va a venir con todo Oh, ya me lastimé Come on, fight Oh, no le puedo pegar Toma, una se comió ¿Qué volás tan alto? ¿Te pensás que no puedo alcanzarte? Toma Oh, Dios mío Nice, Bruce This is PvP, man This is PvP Come on I don't have anything I have nothing, literally nothing I'm dunked, I'm dunked Toma Oh, que es otro pacto Let's go Toma What the fuck Come on, Bruce One, one more One more Oh, my ¿Qué es ese ruido? ¿Un helicóptero? ¿Qué trae el drop? ¿O son los patos también andando en el helicóptero? Wait, wait He's the player on the left On the mountain Warning, warning Oh, yeah, I see it now I craft a bow I tire I have a bow You We got this You for left I for right Yeah? Okay, okay Come on Let's fight A qué nos van a matar Uh, qué tiro que me puso Mirá acá, patito Hubo paves Ah, le pegué una yo también, eh Kill, Bruce Kill Ah, lo mataron a Bruce No, mal ahí Sí, sí, Bruce Hizo lo que pudo Pobre Hago el último intento Le caigo con un palo Le caigo con un palo A ver si le puedo pegar ¿Ese es el pato que mató a Bruce? Oh Oh, so Wait, man, wait Hijo de mil Espera que se me haga el palo Vení acá Come on Dame el palo en la mano Toma 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 Bueno, gente Dockside No está mal, eh No está mal, no está mal No está mal Veremos qué repercusión tiene Cuando salga realmente el juego Pero no, no está mal Está bueno el juego Eso es todo por ahora, gente Muchas gracias por mirar Si te gusta lo que ves Por favor, suscríbete Nos vemos Chao